Por varias horas muchos turistas se quedaron en la isla de Roatán, esto por las cancelaciones del SARP del transporte de pasajeros Galaxy Web. Y es que el problema no radica en Roatán, hablando de vía marítima, sino en el muelle de cabotaje del puerto de la Ceiba. El problema de la entrada del cabotaje es que cuando entra un mal tiempo, la entrada al canal cambia con el curso. El curso de la entrada al canal, a veces se forman bancos de arena. Está interfiriendo ese alto oleaje que estaba afuera, se está yendo hasta ahí a la línea costera y nos tiene levantado el oleaje. Desde Roatán, Isla de la Bahía, esto es un informe de Isaac Calix, Noticieros, hoy mismo. Autoridades de Santa Bárbara inauguraron este día la novena jornada de vacunación contra la influenza estacional o gripe, que durará del 3 al 14 de noviembre de este año 2014. La campaña va dirigida a todo el departamento, con la intención de cubrir el 95% por lo menos de la población meta objetivo que hemos programado, como lo es los adultos mayores de 60 años, los trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas y también personas mayores de 6 meses a 59 años. Desde Santa Bárbara, con el apoyo logístico de TVMAS en cámaras, Nectalí García y Alexis Gutiérrez, para hoy mismo. Este día se llevó a cabo la primera audiencia a los militares acusados por torturar a los mineros artesanales en la mina de Cuculmeca, jurisdicción del municipio del Corpus. Vamos a estar presentes ahí como observadores de este proceso, pues estamos conscientes de que como derechos humanos nosotros solo vamos a tomar nota de lo que sucede en la audiencia para después remitir un informe, porque este caso, por lo delicado que es, que no solo a nivel nacional, ahí están puestos los ojos, sino también a nivel internacional, porque se involucran a militares y hechos así no se pueden estar dando ni pueden repetirse, y menos en el sector de la zona surba. Desde Choluteca, Edgar Andino, Noticieros hoy mismo. Debido a las fuertes lluvias que cayeron con la presencia de lo que fue el Frente Frío Número 1, el puente sobre el río El Coco sufrió daños en sus cabezales. Estamos aquí casi desde las 5 de la mañana, viendo cuál realmente es la situación de este paso, y ya está la maquinaria aquí, ya hemos localizado un banco de piedras grandes para poder hacer medidas de protección y de mitigación en la parte norte del puente, y realmente resablecer este paso, pero con un tipo de infraestructura que garantice que en los próximos 10 años no vamos a tener problemas. Desde Trujillo, María Ramírez, hoy mismo. Con la planificación y logística necesaria, cuenta Salud Pública en el inicio de la campaña contra la influenza estacionaria o gripe. La meta a vacunar solo en Comayagüe es de aproximadamente 36 mil personas. Inicia la novena campaña de influenza estacional, ¿verdad? Bueno, tenemos a la población, a los trabajadores de la salud, tanto público y privado, seguro social, y esos centros de cuidados de pacientes. Para hoy mismo, desde Canal 22 en Comayagüe, en cámaras, Ronald Corea les informó Nelly Martínez. Más de 50 familias se plantaron frente a la municipalidad de Santo Guardiola, en Roatán, Islas de la Bahía, tras la clausura de los trabajos de relleno que se estaban realizando en la comunidad llamada El Bait. Ahí están los medios, que no me hagan mentir, que yo sí estaba ahí, yo estuve ahí hasta que vinieron y la sorpresa mía fue más grande, cuando vi que clausuraron, le pusieron la cinta a María. Y la incomodidad que yo tenía, cuando pusieron la cinta, que al gerente de la empresa, yo le pedí que yo no me iba a mover de ahí hasta que no vinieran las maquinarias a abrir el zanco. Desde Roatán, Islas de la Bahía, este es un informe de Isaac Calix, Noticieros hoy mismo. ¡Gracias!